Quienes vienen al Zócalo seguramente quieren más continuidad, quienes protestan en el Monumento a la Revolución, como veíamos con el reporte de Raúl Torres, seguramente quieren más cambio. La gran pregunta es, ¿cómo gobernará Claudia Sheinbaum? Están aquí nuestros invitados, les agradecemos a los cuatro otra vez por estar acá. Y pues la pregunta principal, ¿cómo se sienten hoy, primero de octubre, la primera mujer presidenta embajadora, le parece? Comenzamos con usted. Claro que sí, Julio Aranza. Bueno, es un gran honor estar con ustedes y con mis colegas Pamela, Patricio, Luis. Mira, yo estoy, la verdad es que bastante contenta y emocionada de que después de 200 años vamos a tener la primera presidenta. Dicho eso, creo que, como lo escribí hoy en mi columna, Claudia Sheinbaum ganó con más votos de lo que cualquiera de sus predecesores tuvo, incluyendo los votos que tuvo AMLO. Por lo tanto, ella tiene margen de maniobra y ese margen de maniobra lo tiene que ejercer. Hasta ahora, en este proceso de transición, no hemos visto que ejerza ese margen de maniobra, porque tuvo seis millones de votos más que AMLO, por ella misma, no por AMLO y no por Morena. Y entonces, ¿qué es lo que yo espero? Espero realmente a una presidenta que ejerza el poder de modo femenino, que sea puño de hierro en guante de seda, que ponga de veras la lucha por la igualdad de género, contra los feminicidios, con la protección de derechos humanos en primer lugar. Entonces, me da mucha emoción tener a la primera presidenta mexicana. Tengo muchas expectativas y tengo un gran temor de que vaya a haber decepción si ella no marca sus terrenos, si ella no gobierna de acuerdo a su criterio, a su personalidad y a sus convicciones. Patricio, ¿qué opinas tú sobre esta situación en México, el país que está heredando Claudia Sheinbaum también? Y bueno, con todo lo que ya sabemos, o sea, todos los problemas que está heredando, cuestiones de seguridad, casi 200 mil homicidios dolosos en este sexenio. Estamos hablando de entre 10 y 12 mujeres que son asesinadas todos los días en este país. El feminicidio se avecina, una situación económica importante también. Tiene muchos retos, la primera presidenta. Concuerdo sin duda con la embajadora. Hace unos días me preguntaban, oye, ¿qué tan fuerte llega Claudia Sheinbaum a la presidencia? Muy fuerte. Vámonos a la historia. Desde el 97 ningún presidente tenía mayoría en el Congreso. López Obrador lo obtiene, pero no la mayoría calificada. Lo tiene Claudia Sheinbaum en diputados y en senadores. Tienen 24 de 32 estados, el 75% del país, mayoría en congresos locales, mayoría en las alcaldías más importantes del país. ¿Cómo llega? Muy fuerte. La pregunta es, ¿cómo va a ejercer esas mayorías? ¿Cómo va a ejercer ese poder? Pero sobre todo las expectativas. Y las expectativas con un concepto claro, que es el concepto obradorista. El voto que se obtiene no es necesariamente de Morena, es de un proyecto con un concepto que es profundo, el concepto obradorista. ¿Cómo esta continuidad con cambio se va a llevar a cabo sin romper y sin generar cuestiones interesantes al interior de su proyecto de gobierno y también al interior de su partido? Claudia Sheinbaum dice, vamos a construir el segundo piso de la cuarta transformación, ¿no es cierto, Pamela? ¿Cómo se debe ver ese segundo piso? A ver, yo creo que si queremos un poco entender cómo… Gracias por invitarnos. ¿Cómo va a ser el sexenio de Claudia Sheinbaum? Solo tenemos que leer sus 100 puntos para la transformación. Ahí especifica exactamente lo que tiene planeado hacer. Y vienen cosas interesantes y cosas que hay gente que mantiene la esperanza de que no se vayan a hacer, como la desaparición de los órganos autónomos. Vaya, por punto y coma todo lo que planea hacer. Ahora, creo hay que darle el beneficio de la duda. Y lo que están mencionando de llega con todo el poder, eso implica también toda la responsabilidad. Desde el periodismo, voltearla a ver con perspectiva de género y entender que alguien que se va a sentar en esa silla con todo el poder, con todo el poder de la presidencia, con el poder que le dieron los votos, con el poder que tiene en el Congreso y con el poder que también tendrán sobre el poder judicial, todo lo que suceda será responsabilidad de ella y solamente de ella. Si bien dicen, no llego sola, llegan todas, si falla ya sola, también fallamos todas de cierta forma. Entonces, creo que ese es el tamaño de responsabilidad que tiene. Gigante que está sobre sus hombros. Jorge, hablando precisamente sobre cómo llega Claudia, con todo el poder, con la Cámara, con esta mayoría calificada, puede hacer modificaciones a la Constitución sin necesidad de pactar, incluso con los partidos minoritarios representados en el Congreso. Pero esto puede ser también un arma de doble filo para ella, ¿no? Me parece que sí, pero justamente después de años de lucha lo logran. El obradorismo siempre fue muy claro, que era llegar a esto, romper con los gobiernos de la transición democrática por sus faltas, por sus déficits y por romper con el neoliberalismo. Finalmente, Claudia Sheinbaum no llega sola. No es ella sola, todo su trabajo, sino el trabajo del presidente, pero también el trabajo de los miles de mexicanos que están el día de hoy para celebrar ese triunfo, que se ven identificados. Si tenemos las calles llenas y hay una legitimidad, es porque cada uno de manera diferente se ve reflejado en la historia de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, y eso es el obradorismo. No es solamente el país de un hombre, sino por fin salirnos de las élites, por fin romper con años de unos cuantos y abrir el poder, abrir las calles de la democracia. Gracias. 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 Gracias.